Capítulo 8 La primera comida juntos Mayru iba a empezar a cocinar la cena en el apartamento de Amane, y ella le presentó una lista de condiciones, Amane pagaría la mitad del costo de los ingredientes, más un costo de mano de obra adicional, más el costo de cualquier gasto incidental. Los dos se pondrían en contacto el uno con el otro a más tardar el día anterior si tenían algo que hacer y no podían comer juntos. Dividirían el trabajo de comprar y limpiar después. Con respecto al costo de mano de obra adicional, había sido necesario un poco de trabajo para que Mayru estuviera de acuerdo. Amane había insistido en que se sentía mal por todo el tiempo que ella pasaba con él. Era de esperar, ya que ella hacía todo el trabajo preparando la comida. Aparte de eso, sin embargo, Amane y Mayru habían llegado a un acuerdo bastante rápido, y así, el día después de que se ratificara su acuerdo, Mayru llegó temprano sosteniendo bolsas del supermercado con ambas manos e hizo los preparativos para comenzar a cocinar. Es realmente nuevo, como si apenas se hubiera usado, comentó Mayru. Cállate, respondió Amane. Una hermosa chica estaba en su cocina y llevaba un delantal. Esto fue como una fantasía hecha realidad. Amane estaba seguro de que lo iba a perder en cualquier segundo. Cuando Mayru señaló, una vez más, que en realidad nunca había usado su cocina, sintió una profunda vergüenza. Tienes una colección impresionante de artilugios aquí, pero son como perlas arrojadas a los cerdos, observó Mayru. Bueno, si los usas, no se desperdiciarán, razonó Amane. Esa es una mala excusa, después de los hechos. Tus preciados utensilios de cocina están prácticamente muriendo por negligencia. Muy bien, devuélvale la vida con tus increíbles talentos culinarios. Seguro que yo no puedo. Con una amable concesión, Amane le indicó a Mayru que se hiciera cargo. Ella le devolvió el gesto con una expresión exasperada, pero tal vez porque había esperado tanto, solo suspiró y no se quejó más. Muy bien, comencemos. ¿Tienes especies? Por supuesto que sí, te estás burlando de mí. Todas están almacenadas correctamente y ninguna ha caducado tampoco. Vaya, estoy sorprendida. Es porque nunca se han abierto. Eso no es nada de lo que presumir. Está bien, si no tienes lo que necesitamos, puedo traer cosas de mi casa para usar esto una vez. Eso sería útil. Por ahora, si tienes lo básico, creo que podemos arreglárnoslas. Además, ya me decidí por los platos de hoy. Está todo bien. No sé mucho sobre cocina, así que estoy feliz con cualquier cosa siempre que pueda comer. No tengo preferencias fuertes. De verdad. Entonces apurémonos y comencemos. Por favor, enséñame dónde guardas todo. En esta canasta. ¿Realmente están sin abrir? Eh. Mayru arqueó las cejas en estado de shock mientras miraba la canasta llena de condimentos intactos. Quizás porque había sido advertida antes de ver las especias sin usar. Pero rápidamente reasumió su comportamiento habitual y comenzó a lavarse las manos en el fregadero. Está bien, voy a empezar a hacer cosas, así que puedes esperar en la sala de estar o en tu dormitorio, declaró Mayru. Bueno, no puedo ayudarte en nada de todos modos, aceptó Amane. Qué caballeroso. Supongo que te meterías en el camino si te quedaras por ahí. Eres tremendamente honesta. Es solo la verdad. No hay necesidad de endulzarlo. Como dijo Mayru, claramente estaría en el camino, por lo que Amane regresó obedientemente a la sala de estar y la observó mientras trabajaba. Cuando terminó de lavarse las manos, Mayru rápidamente se puso a trabajar. Amane no sabía lo que estaba haciendo, pero según los ingredientes que había preparado, probablemente era comida japonesa. Todo sobre esto le parecía extraño a Amane, como si estuviera en un sueño, pero era real. Mayru estaba preparando los ingredientes allí, con el cabello recogido en una cola de caballo que se balanceaba suavemente. ¿Qué pasa con esta situación? Es como si tuviera esposa o algo así, pensó Amane. Mayru probablemente no se sentía de la misma manera, pero su configuración se parecía demasiado a que eran una familia feliz, y Amane no pudo evitar imaginarlo. No tenía ni el más mínimo deseo de vivir con Mayru, pero la vista de una hermosa chica parada en su cocina era en sí misma suficiente para enviar su mente a todo tipo de lugares. Si había o no algún afecto entre Amane y Mayru, el solo hecho de que una chica encantadora lo invitara a una comida casera era suficiente para tocar el corazón de Amane. Estás pensando en cosas raras allí. Puedes parar con las extrañas especulaciones. Amane se había congelado cuando Mayru lo llamó. Ella había adivinado lo que estaba pensando sin siquiera darse la vuelta. Seguro que es aguda. Sintiéndose asombrado y ansioso al mismo tiempo, Amane pisoteó los instintos básicos no del todo malvados que habían comenzado a brotar dentro de él y volvió a mirar la espalda de Mayru. Aproximadamente una hora después, Mayru comenzó a colocar platos terminados en la mesa. Hoy había elegido hacer comida japonesa, lo que era típico cuando se consideraba su inclinación por la cocina saludable. Resulta que tienes bastantes utensilios y condimentos, así que parece que no tendré que traer nada de mi casa. A partir de mañana, también puedo probar platos más elaborados. Quiero decir, estoy agradecido de que estés haciendo cualquier cosa por mí, admitió Amane. Tal vez porque Mayru no sabía cuántas piezas de utensilios de cocina y condimentos tenía Amane en su colección. Había preparado muchos platos sencillos en lugar de algo más complicado, pero la presentación fue impecable. Alineados a lo largo de la mesa había una variedad de platos de estilo japonés. Desde pescado cocido a fuego lento en salsa de soja hasta verduras alineadas. Desde tortillas enrolladas hasta sopa de miso. Hasta el último artículo era algo que Amane nunca podría soñar en hacer el mismo. Anteriormente, Amane había dicho que no le gustaba ni le disgustaba en particular, pero de hecho le encantaba la comida japonesa. Quería tranquilizar a Mayru, quien parecía arrepentido por haber preparado solo recetas fáciles, que esto era exactamente lo que quería. Se ve increíble, dijo Amane. Me alegra oírte decir eso. Come mientras aún esté caliente. Mayru se sentó en una silla junto a ella, por lo que Amane tomó asiento al otro lado de la mesa. Su mesa del comedor era pequeña, ya que vivía solo, así que no importaba cómo se sentaran, seguían estando muy juntos. Fue una suerte que Amane tuviera dos sillas por si acaso pasaba un invitado, pero ver a una hermosa chica sentada ante sus ojos evocaba un sentimiento indescriptible en su interior. Una vez que Amane tomó la comida, sin embargo, incluso la belleza de Mayru dejó de importar. Apresuradamente, dijo, vamos a comer, y comenzó con la sopa de miso. En el momento en que se llevó el cuenco a los labios y tomó un sorbo, el miso fragante y el sabor del doshi se esparcieron por su boca. El sabor suave era completamente diferente al de la sopa de miso instantánea. Amane se dio cuenta de que debió haber sido preparado con mucho cuidado. El sabor del miso no era abrumador y estaba cuidadosamente condimentado para permitir que se percibiera el sabor del caldo doshi. Al principio, Amane sintió que el sabor de la sopa era un poco fuerte, pero después de considerar beberla mientras comía los otros platos, se dio cuenta de que había encontrado el equilibrio perfecto y supo que vaciaría su plato. En lugar de ser abrumadora, la sopa de miso tenía un sabor reconfortante. Fue un sabor que te dio ganas de comer más. Delicioso, dijo Amane con sinceridad. Gracias por decir eso. Los ojos de Mayru se arrugaron en una sonrisa de alivio. Amane había estado felicitando la cocina de Mayru durante un tiempo, pero probablemente se había sentido nerviosa porque era la primera vez que cocinaba frente a él. Mayru miró a Amane por unos momentos antes de comer algo ella misma. Una vez que finalmente comenzó a cavar, Amane extendió sus palillos hacia los otros platos. Al probar un poco de cada plato, Amane no se sorprendió de que todo lo que Mayru había preparado fuera fantástico. El pescado cocido a fuego lento rebosaba de jugoso sabor sin sacrificar su ternura. Por lo general, cuando el pescado se cocinaba durante mucho tiempo para resaltar el sabor, naturalmente perdería algo de humedad y se secaría, pero este era grueso y tenía una textura agradable. En cuanto a las tortillas enrolladas, se adaptaron exactamente a los gustos de Amane. Eran de un amarillo vivo y tentador, y cuando Amane se metió uno en la boca, no le sorprendió el suave condimento de Doshi que lo recibió. Cuando se trataba de tortillas al estilo japonés, Amane sabía, algunas personas agregaban azúcar al prepararlas, mientras que otras solo usaban sal. Sin embargo, estos enrollados habían sido aromatizados con Doshi. Además del rico sabor del Doshi, Amane también podía saborear una leve dulzura. Se preguntó si ese ligero trasfondo provenía de la miel. Probablemente no había mucho en las tortillas enrolladas, pero el toque satisfactorio de dulzura resaltó una profundidad real. Amane no tenía una preferencia real entre lo dulce o lo salado cuando se trataba de platos con huevo, pero los que más le gustaban combinaban el complejo sabor del Doshi con lo que sospechaba que era un poco de miel. Amane había logrado eso de manera experta, y Amane se sintió bastante impresionado. Murmurando en voz baja que las tortillas enrolladas estaban deliciosas, Amane tomó otra con sus palillos y rápidamente se la arrojó a la boca. No solo tenían un sabor perfecto, sino que también habían sido cocinados hábilmente. El caldo agregado a los huevos los hizo más jugosos. Definitivamente son mejores que las tortillas enrolladas de mamá. Se guardó pensamientos groseros sobre su madre no presente mientras chasqueaba los labios felizmente. Entonces se dio cuenta de que Mayru lo estaba mirando. No, realmente parece que lo estás disfrutando, porque todo está muy bien. Estoy presentando mis respetos a la deliciosa comida. Claro, está bien. Además, no se siente mejor cuando soy honesto acerca de cuánto lo disfruto en lugar de estar sentado aquí comiendo con una expresión en blanco. Si crees que algo es delicioso, tienes que actuar como tal, de lo contrario, la persona que lo hizo se quedará pensando. Incluso si dices que lo disfrutas, ¿quién te creería si no tuvieras el papel adecuado? Es mejor ser honesto y dejar que como te sientes se muestre directamente en tu rostro. Ya sea que sea usted quien agradece o recibe las gracias, lo mejor es hacer lo que se sienta bien. Sí, supongo que sí. Mayru pareció entender lo que estaba diciendo Amane y sonrió levemente. Era una expresión gentil y traicionaba solo una pizca de alivio. Fue lo suficientemente dulce que todos los pensamientos de Amane se detuvieron por un segundo. Fujimiya preguntó Mayru. Ah, no, no es nada, respondió Amane. Estaba encantado con la sonrisa del ángel, pero no podía decírselo. Para ocultar su creciente vergüenza, Amane tomó otro becado de comida, poniendo fin a cualquier discusión. Gracias por la cena. Me alegra que te guste. Amane había devorado por completo cada plato que Mayru había preparado. Las palabras de Mayru habían sido tranquilas, pero su expresión era serena y parecía feliz de que Amane hubiera metido todo en su estómago. No había quedado ni un solo grano de arroz. Fue delicioso, felicitó Amane. Podría decir eso con solo mirarte, bromeó Mayru secamente. Mejor que la cocina de mi mamá. Escuché que es tabú comparar la cocina de una chica con la de tu madre. ¿No es eso solo cierto cuando estás criticando a alguien? De todos modos, ¿eso te molesta? No me importa. No. Bueno, entonces está bien, ¿verdad? No cambia el hecho de que es delicioso. Mayru claramente no era un quesinaro aficionado. La madre de Amane probablemente tenía más años de experiencia en su haber, pero prefería sabores diferentes, y muchos de sus platos eran bastante insípidos, por lo que no eran rival para los alimentos cuidadosamente preparados de Mayru. Hombre, esto es tan asombroso. Poder comer así todas las noches, exclamó Amane. Siempre y cuando no tengas nada más que hacer, eso es, agregó Mayru. Así que realmente puedo invitarte a cenar todas las noches. No lo habría sugerido si estuviera en contra de la idea. Bueno, supongo que es cierto. Mayru era un Tahira de directo, así que, por supuesto, nunca lo habría aceptado si no quisiera en primer lugar. Sin embargo, Amane todavía no estaba segura de si estaba bien que ella cocinara para el así tan a menudo. Estaba pagando por la mitad de los ingredientes, más un poco más para cubrir su trabajo. Pero aún así, no pudo evitar sentir que la carga sobre Mayru era demasiado grande. ¿Normalmente cocinas para chicos que ni siquiera te gustan? Preguntó Amane. Lo hago porque descuidabas tu salud. Además, disfruto el acto de cocinar en sí, y no odio verte comerlo con tanto entusiasmo. Pero, comenzó Amane. Si te molesta tanto, no hay problema en detenerme. No, por favor, te lo ruego. A la primera señal de que Mayru posiblemente ya no cocina para él, Amane instantáneamente se retractó de todas y cada una de las quejas. Eso era lo mucho que significaba su comida para él. Que se lo arrebataran ahora, sería prácticamente una cuestión de vida o muerte. Amane era completamente consciente de que Mayru había ganado el control total de él a través de su estómago, pero la comida de Mayru era demasiado deliciosa para rechazarla. Volver a las comidas de las tiendas. Ahora sería como robarle el color al mundo. Sorprendido por la respuesta inmediata de Amane, Mayru se quedó atónita por un momento antes de esbozar una sonrisa. Bueno, entonces, continúa disfrutando. Oka. Parecía que los días de Amane cenando con el ángel extremadamente caritativo que hacía toda la comida a mano continuarían por un tiempo todavía. Amane no pudo evitar suspirar de felicidad, culpa y esperanza.